Pero nosotros lo capacitamos para que lo haga, para que pueda cargar estos mapas en su GPS, ir al lote y sacar tierra o mirar si realmente lo que nosotros le decimos es la realidad, es la verificación de estas ambientaciones. Acá estaría la parte del muestreo, es decir, ir a cada uno de estos sectores, como en este caso una loma con baja productividad, una zona media con alta productividad, con media productividad y los bajos que son los más productivos. Lo interesante de esto es que dentro de un establecimiento nos podemos encontrar con diversas cuestiones. No todas las lomas del campo son de baja productividad porque es una cuestión sensitiva y si yo me paro en un lote digo, sí, aquella es la loma del lote, pero quizás esa loma de ese lote sea la media loma del lote de la punta del campo. Entonces, trabajar el campo encerrado en el lote por bajo, media loma y loma es un error. Lo que hay que hacer es tener en cuenta la productividad del campo. Por ejemplo, lo más común que se puede realizar, en este caso como en el maíz de acá, de la Expo, nos encontramos que lo más productivo no es el bajo, que es la media loma, porque en el bajo tenemos un suelo tapio, ¿no? A 30 centímetros. Entonces, si yo uso lo que dice todo el mundo, o usa el que está a mil metros o dos mil metros más allá, que es bajo bueno, media loma, intermedio y loma malo, yo en ese lote tengo exactamente dos hectáreas malas nada más. ¿Por qué? Porque tengo una lomita en la punta que tiene dos hectáreas. Sin embargo, lo mejor del lote, que es lo que sacamos estimado, 14.000 kilos de maíz, rinde el doble que el bajo, que rinde 7.000. Entonces, lo ideal es hacer este tipo de estudios. Es decir, estos estudios nos ponen en un lugar en el cual no le podemos cerrar con la información. Una vez que tenemos todos los análisis de suelo realizados, se toma esa información, se analiza, se relaciona con los mapas de ambiente y se llegan a las conclusiones para que el agrónomo, junto con el productor y el técnico puedan tomar decisiones. Nosotros no damos recomendaciones ni de fertilización, ni de qué cultivo tiene que sembrar en cada ambiente, lo trabajamos con el productor. Lo que hacemos nosotros desde nuestra empresa es darle la herramienta, darle los datos y decirle cómo entrar y poder utilizar esta información y cómo llevarla al equipamiento. Es decir, no somos ingenieros agrónomos, somos técnicos en este tipo de información. Una vez que tenemos esto, lo que incorporamos es la tecnología de monitor de rinde, que la tecnología de monitor de rinde, más allá del ambiente, también tiene un poder en el tema de la auditoría. Es decir, nosotros lo primero que hacemos de un monitor de rendimiento es hacer un mapa de humedad de trilla y un mapa de velocidad de trilla. Si ustedes tienen una cosechadora en el campo que tiene monitor de rinde, le piden el mapeo, más allá de que les va a dejar todas las zonas de rendimiento, pueden auditar a qué velocidad trilló, a qué hora, qué día, en qué momento, y con qué humedad. Dónde fue con la plataforma llena, dónde la máquina se atoró, dónde arrastró. Es decir, tiene un montón de otras virtudes en el mapa, más allá del ambiente. Nosotros lo utilizamos para eso y para identificar las zonas de producción. Con estos mapas de rendimiento, en este caso están viendo de un lote a la izquierda, en tres dimensiones, que están viendo que lo que más rinde es el bajo, excepto este bajo que está acá, que es uno de los bajos salinos del campo. Este es un monitor de soja, de todo el establecimiento, acá está comparado todo el establecimiento. Tenemos lotes mucho más rendidores que otras zonas del campo. Con estos mapas lo que hacemos es ponerle a los ambientes un valor en toneladas por cultivo. Es decir, a lo que vimos anteriormente, a todos los ambientes, ahora pasan a tenerlo. Aparte de saber que producen más, sabemos cuánto más producen y cuánto menos producen, según los distintos años. ¿Esto qué nos va a permitir? Nada. Nada más y nada menos que tener sabido de antemano, más o menos un error, cuánto, si yo siembro un lote que tiene 30 hectáreas de loma, por decir algo, tiene 100 hectáreas, tengo un 30% de loma, un 50 de media loma, un 10 de bajo salino y el resto de bajo dulce, yo puedo ver qué riesgo de inundación tengo, evaluar el riesgo hídrico, evaluar lo que voy a sembrar, evaluar si voy a ser variable o no, sabiendo que voy a tener mejor o peor rinde en un ambiente que el otro, y con eso voy a tener una rentabilidad totalmente distinta. Toda esa información se analiza, se correlaciona, lo que están viendo es acá, simple, se lo voy a sencillo, las productividades muy altas relacionadas a rindes de soja del año 2010, por ejemplo, nos encontramos con que en el rinde, en la producción muy limitada, tuve sojas de 1.8 toneladas, para el lote 12.15 y en la muy alta 2.5, es decir, lo peor del lote me rindió 1.8 y lo mejor me rindió 2.5, y yo lo manejé todo igual, lo peor del lote me rindió en trigo 3.8 y lo mejor me rindió más de 5, es decir, tengo un porcentaje muy grande de mi producción, lo estoy manejando igual que a otro porcentaje muy grande de mi producción, sin embargo me rinde la mitad, o me rinde un 40% menos, entonces por qué no pensar en usar esta tecnología para no charle a todo lo mismo, para no sembrar todo lo mismo. Gracias.